¿Por qué? Yo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Es que te amo Y este es tu ruto Y de bestiles para vos Y para quien, 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 quien Para ti también Yo siento, siento y vivo Ya no aguanto más Y es que el alma a veces ríe Y a veces sufre por no llorar Dime por qué no digas que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es algo que me rinde a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste y mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo